Vamos por allá que hay un frutal que me está esperando para cosechar sus frutos. Miren qué hermoso día para pasear por la huerta y también hermoso para cosechar frutos. Bueno, vamos por acá que hay un frutal que me está llamando. Me voy acercando y acá lo tenemos. Se trata de la rosa mosqueta o también conocida simplemente como mosqueta. Su nombre científico es rosa rubiginosa o su sinónimo rosa elantería. Primero les voy a contar de qué se trata la rosa mosqueta y luego les voy a mostrar su desarrollo y contar algunos lindos datos de parte de esta hermosa planta. Antes de pasar a contarles de qué se trata la rosa mosqueta, les pido que se queden hasta finalizar este video ya que les voy a dejar otros tres videos muy interesantes acerca de la rosa mosqueta. Les voy a dejar un video muy importante hablando sobre los beneficios para la salud de parte de la rosa mosqueta. También les voy a dejar un video de un momento muy lindo de la rosa mosqueta. El momento de su floración. Y también les voy a dejar un video muy especial donde les muestro cómo secar los frutos de la rosa mosqueta para luego utilizarlos a lo largo del año en infusiones. Bueno, ahora sí les voy a contar de qué se trata la rosa mosqueta. La rosa mosqueta es un arbusto silvestre nativo de Europa. Es un arbusto que puede sobrepasar los dos metros de altura. Se adapta a suelos muy pobres y tolera muy bien la sequía. La rosa mosqueta es muy utilizada en la industria cosmética. Su aceite puro es un poderoso cicatrizante y ayuda a minimizar marcas en la piel, incluidas las estrías y las marcas del acné. También ayuda a tratar quemaduras y úlceras en la piel. La infusión de sus frutos o pseudofrutos es rica en vitamina C. Tiene efecto antigripal, analgésico y diurético. La infusión se usa en caso de daños renales y cálculos renales, reumatismo, gota, también como un laxante suave, digestivo y astringente. Estos frutos o pseudofrutos también se utilizan en la industria gastronómica. Se hacen muy diversos preparados, como mermeladas, vinos, vinagres, licores y otros preparados. Hablando de preparados de la industria gastronómica, quédense que al finalizar este video les voy a dejar un video como bonus, que es el helado de rosa mosqueta que preparamos la temporada pasada. No se pierdan ese video. No saben lo delicioso que es el helado de rosa mosqueta. Bueno, ahora les voy a mostrar el desarrollo de la rosa mosqueta que tenemos acá en la huerta y les voy a contar otros lindos datos de parte de esta hermosa planta. Bueno, ahora les voy a mostrar el desarrollo de la rosa mosqueta y les voy a contar algunos lindos datos de esta hermosa planta. Nuestra rosa mosqueta tiene 11 años de edad. Mide 1,50 m de alto y está en una maceta de 30 litros. Al principio cuando conseguí esta planta tenía más lugar acá en tierra. Pero decidí no ponerla en tierra porque me habían avisado que las raíces de la rosa mosqueta son muy invasivas. Así que desde hace 11 años la tenemos en una maceta de 30 litros y hasta ahora no ha tenido problemas con ese tamaño maceta. Siempre se mantiene del mismo tamaño. Así que como verán no es un impedimento tener un pequeño espacio para poder disfrutar de la rosa mosqueta. Si me preguntan cuánto tarda en fructificar una rosa mosqueta, acá en nuestra huerta a los 3 años ya empezó a fructificar. Así que ya tenemos 8 temporadas disfrutando de los frutos o pseudo frutos, también conocidos como escaramujos, de la rosa mosqueta. En cuanto a los frutos o pseudo frutos de la rosa mosqueta, y si bien son comestibles, debido a su poca pulpa y a su sabor, realmente no valen la pena para comer frescos. Pero sí, en caso de supervivencia, es para tener en cuenta que se pueden consumir. Como les decía, estos frutos tienen muy poquita pulpa y están repletos de semillas. Estos frutos despliegan todo su potencial gastronómico en distintos preparados. No para consumir frescos, pero sí en varios preparados que queda increíble. Un sabor original, único, impresionante. Es increíble como se transforma el sabor de este pequeño fruto o pseudo fruto al hacer algún preparado. Yo lo he probado el fruto así fresco y si bien tiene sabor, como no es dulce, no es un fruto agradable para comer. Pero sí, haciendo un preparado no saben lo que es. En algunas regiones se hacen muy buenos preparados en base a los frutos de la rosa mosqueta. Principalmente infusiones y mermeladas. Además de varios productos cosméticos. Y si me preguntan a mí que me preparo con los frutos de la rosa mosqueta, les digo que principalmente utilizo estos frutos para hacer infusiones. La infusión me encanta, es increíble. Un sabor original, delicioso. Hoy lo que voy a hacer es cosechar sus frutos para luego secarlos y luego utilizarlos a lo largo del año para hacer mis infusiones. Por eso al finalizar este video les voy a dejar el video donde les muestro como secar los frutos de la rosa mosqueta. Y luego poder conservarlos y hacer infusiones a lo largo del año. Y los que les pido también que vean el video del helado de rosa mosqueta. Increíble, un helado que recuerdo aún en mi paladar. Un dato muy importante y para tener muy en cuenta en cuanto a los cuidados de la rosa mosqueta, es que a esta planta no le gusta mucho el agua. Hasta la temporada pasada yo la venía regando regularmente y las hojas en la época de frutificación se ponían amarillas y se caían, perdiendo casi todas las hojas. Este año no la riego, solamente se riega naturalmente cuando llueve y tiene un montón de hojas verdes en muy buen estado. Está muy sana la planta, mucho más linda y llena de hojas verdes. Las cuales son muy aromáticas cuando llueve. Se mojan con la lluvia y regalan un aroma dulce increíble. Así que tengan en cuenta el dato sobre el riego de la rosa mosqueta, porque es muy importante. Así pueden tener una planta mucho más linda y mucho más sana. Ahora yo me voy a poner a cosechar los frutos y hacer algún lindo preparado. Este fue el video hablando sobre la frutificación de la rosa mosqueta o también conocida como mosqueta. Su nombre científico es rosa rubiginosa o su sinónimo rosa eglantería. Si les gustó el video ponganle me gusta, suscríbanse al canal y no se olviden de activar todas las notificaciones en la campanita. Así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau 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 chau. Chau.